Muy buenas tardes mis amigos, les saluda con gusto su servidor y amigo Félix Mesa Arbendariz. Pues bien mis amigos, un día con bastante viento, que ya lo teníamos pronosticado desde ayer. Estas ráfagas de viento que van a aumentar a más de 125 kilómetros por ahí según el pronóstico del Servicio Meteorológico de Ciudad Juárez. Vamos circulando por el Boulevard Juan Pablo II a orillas del bordo del río Bravo. A un lado del charquito, nos dirigimos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues así juaritos, así juaritos en tiempos de aire, que en realidad no es tiempo de aire. Se nos están adelantando los temporales. Por allá a lo lejos se alcanza a distinguir la X. Entre la tierra, entre la arena de cuaritos, entre los arenales. Así las cosas mis amigos. Tenemos pronosticadas bajas temperaturas para el día de hoy y mañana. Según el Servicio Meteorológico, vamos a estar a 15 grados bajo cero. En 500 metros, usa el carril izquierdo para incorporarte a Avenida Rafael Pérez Serna. Vamos a integrarnos a la Rafael Pérez Serna por Juan Pablo II. Rafael Pérez Serna por Heróico Colegio Militar. Una de las vialidades que se modificaron recientemente. Mantente a la izquierda para continuar por Avenida Heroico Colegio Militar. Pues ahí está la X, entre la tierra, entre los polvos. Venimos por la Heroico Colegio Militar. Vamos a esperarnos a tomar la Adolfo López Mateos. La avenida Adolfo López Mateos. La tomamos aquí en la Heroico Colegio Militar. Anteriormente ribereño. Este era el famoso ribereño de Ciudad Juárez. Por donde circulaba la Ruta Amarilla. Hasta San Lorenzo. Pasando a la Plaza de la Mexicanidad. Aquí es donde topa la Avenida Plutarco, Elías Calles. Una avenida que nace por allá en la... En el Boulevard Oscar Flores. Y topa en la Plaza de la Mexicanidad. Continuamos por Heroico Colegio Militar. Rumbo a ICB. Una rama de la... Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Vamos cruzando por los servicios municipales. Cruzando la Avenida Universidad. Vamos cruzando la Avenida Adolfo López Mateos. Comunicaciones para Zona Pronar. Aquí tomamos la Avenida Adolfo López Mateos. Aquí nace la Avenida Adolfo López Mateos. También que termina en el Boulevard Oscar Flores. Para acá pues el Terregal está mucho más fuerte. Se siente más la corriente de aire. Ahora sí, circulando por la Avenida Adolfo López Mateos. Después de obligando a la izquierda en la Avenida Hermanos Escobar. Seguimos por Avenida Adolfo López Mateos. Licenciado Adolfo López Mateos. Tira a la izquierda después de Óptica Ruby. A la izquierda en Avenida Hermanos Escobar. La visibilidad casi nula por la Tierra. Los rayos del sol se tornan hasta pálidos. Raros. Tomamos la Avenida Hermanos Escobar. Ahí se ve. Pues saliendo de ICB. De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ICB, Instituto de Ciencias Biomédicas. Venimos por la Avenida Bram Lincoln. Y aquí terminamos nuestro video, mis amigos. Espero les haya gustado. Para aquellos que estuvieron aquí en la Universidad de Ciudad Juárez. ¿Qué recuerdos les traen estas calles? Hoy más amplias. Hasta la próxima, mis amigos. Si el de arriba no dispone otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.